Y este es un éxito de Chico Pérez en New York Y esto es para que la toque el sonido salvaje Hoy me tengo que marchar, muy lejos me tengo que ir Juro no me puedo quedar, pero nunca yo te olvidaré Hoy me tengo que marchar, no quiero yo hacerte sufrir No te pongas a llorar, porque pronto yo regresaré No, no voy a negar, que yo sufro como tú estás sufriendo No, no voy a negar, que yo te amo como tú me estás amando No, no voy a negar, que yo te amo como tú me estás amando Hoy me tengo que marchar, muy lejos me tengo que ir Juro no me puedo quedar, pero nunca yo te olvidaré Hoy me tengo que marchar, no quiero yo hacerte sufrir No, no voy a negar, que yo sufro como tú estás sufriendo No, no voy a negar, que yo te amo como tú me estás amando Oh, mi amor no lloré No, mi amor no lloré Lleva para el famoso feo, allá en Luis Nueva York Y para el famoso Chabelita, allá en New York No, no voy a negar Que yo sufro como tú estás sufriendo No, no voy a negar Que te amo como tú me estás amando Mi amor no llores No, mi amor no llores Grupo Quintana Interme 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 Interme